Bueno, realmente estoy muy feliz de estar por segundo año consecutivo en el Master en Internet Business de Segune. Es un programa apasionante para los que estamos implicados en él. Primero y próximo programa muy completo, que toca muchos puntos de vista, muchos temas como el marketing digital, como la marca personal y su aplicación al mundo 2.0, la empresa 2.0, las profundas transformaciones que están ocurriendo en la forma en que nos comunicamos y la forma en que comerciamos con los demás dentro de un entorno totalmente globalizado. Esto es un programa de hecho global en el sentido de que en él están implicados estudiantes de muchos países. Yo he tenido la suerte de estar con estudiantes de España, con estudiantes de Latinoamérica, de varios sitios, y esto hace que realmente sea un programa, como decía antes, que tenga ese gusto global. Por otra parte, creo que debido al número reducido de estudiantes que estudian este Master, eso nos permite a los profesores tener una atención individualizada que, desgraciadamente, en otros cursos, en otros programas de formación, no la podemos tener. Estamos viendo el aprovechamiento muy grande. Yo tengo alumnos que estuvieron conmigo el año pasado y que ya son emprendedores, ya han montado sus propias empresas, ya están teniendo éxito en sus proyectos, incluso algunos de ellos específicamente en el campo de Internet y las redes sociales. Yo por eso quiero animar a todos los que nos oís a que os informéis sobre este programa tan apasionante y en el que realmente disfrutamos tanto y del que estamos viendo una gran utilidad al final del día.